¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos a un vídeo más porque no es un pruebas y reviews Hoy voy a hacer un unboxing, sí, un unboxing que hace un montonazo que no hacíamos unboxings Pues nada, me han llegado unos cuantos paquetitos, me he vuelto loco, he empezado a abrir uno Digo, espérate un momento, vamos a hacer un vídeo que también quiero compartir con vosotros La experiencia de abrir los paquetes cuando me llegan, ¿vale? Vamos con el primero que está ahí medio abierto, que ha sido el primero que... Y he dicho, lo abro o no lo abro, lo abro o no lo abro, fijaos Aquí tenemos, paquetaco, paquetico, paquetico Burbujitas Lo voy a abrir por aquí para que lo veáis Es un producto de los amigos de Arturia ¡Oh, sí señor! ¡Sí señor, sí señor! Mini Brut 2S Fijaos qué chulada, vamos a quitar la caja esta de aquí Que esto ocupa un montonazo Al suelo Y encima me ha explotado una burbujita de esas Vamos a ver este pedazo de cinta analógico que trae ¡Qué burrada! ¡Cómo mola! Analogic Synthetizer Synthetizer Mola mucho Vamos a ir abriendo A ver qué tenemos por aquí Fijaos Guau, que lo puedes enracar, lo puedes poner ahí ¡Mmm! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo le estamos cacharreando, eh! Ahí el apartado de producción con los sintetizadores y todo ¡Cómo me está gustando este trocito! Vamos a ver qué tenemos dentro de la caja Vamos a hacer esta unboxing ¡Oh! ¡Qué grande es! ¡Qué burrado! Yo pensaba que iba a ser un poco más pequeño Pero no ¡Qué grandote, qué grandote! Bueno, ¿qué trae? Vamos a quitar de aquí Que estoy viendo el iPad penigrando Por aquí detrás Y lo voy a sacar Y lo vamos a poner por aquí Porque esto lo veo en el suelo ¡Vamos a ver qué tenemos dentro de la cajita! ¡Va! Nuestro transformador Correcto Con las diferentes conexiones Aquí tenéis diferentes conexiones Dependiendo del país donde viváis Pues ahí tenéis las conexiones Nuestros cables para rutear Bien, bien, bien Para hacer envíos y todo Muy chulo Vamos a ver ¡Fua! 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 Antes de sacar nada más Bueno, un momentito Documentación Varia, ¿vale? Si estáis interesados en comprarla Pues lo que vais a encontrar dentro Y aquí tenemos ¡El libro de cocina! Que esto me encantó Lo vi en la web y me encantó Libro de cocina con todas las recetas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Buenísimo Ya veis aquí el tenedor El cuchillo Pues nada A cocinar Mira, chef Recipientes Sabores Está muy bien ¡Buf! ¡Menuda pinta tiene esto, amigos! ¡Menuda pinta tiene! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! La olor a nuevo Me encanta Esto es como cuando compras los libros Cuando empiezas el curso Pues igual Olor a nuevo Fijaos ¡Qué bonito! Los acabados en madera Estos acabados en madera Son más oscuros Precioso, precioso Entradas MIDI Conexión USB Salida Master Sale en mono Ya lo estamos viendo Con un jack Y salida de auriculares No hay más Aquí tenemos toda la parte de secuenciador Y todo ¡Venga! ¡Brutal! ¡Seguimos! 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 Vamos a quitar esto de aquí Que yo me emociono Lo saco todo Esto es como cuando Esto es como cuando vienen los reyes Pues igual Día de reyes Pues hoy Día de unboxing ¡Venga! Siguiente cajita También de los amigos de Arturia Vamos a abrirla Vamos a abrir por aquí ¡Perfecto! ¡Venga! Esto por aquí está abierto Vamos a abrir aquí ¡Ok! ¡Su compañera de batalla! ¡Sí, señores! ¡Compañera de batalla! ¡La Drum Brut! ¡No la Drum Brut Impact! ¡No! ¡La Drum Brut! ¡La Drum Brut Impact! Ya la tenemos en el canal Búscala por aquí Y aquí tenemos la Drum Brut Sabéis que todo lo que es Brut Es exclusivo de Arturia Yo ya la voy a abrir Es que voy a tope Fijaos Aquí nos está poniendo todo Un poquito de especificaciones y demás ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Bueno, pues igual Documentación Un poquito de documentación Aquí tendríamos Transformador Con diferentes conexiones Lo mismo de antes Y ahora sí Ahora sí ¡Mmm! ¡Uf! ¡Menuda pintaca! ¡Menuda pintaca! ¡Qué ganas tengo! Me ha pasado exactamente igual que antes Se me ha caído Se me ha caído esto igual ¡Venga, va! ¡Qué bonito! Tiene un toque Como si estuviese marmoleado Con unas ondas así Unas aguas No sé si la vais a poder apreciar A ver si se aprecia Sí Fijaos Qué pasada El diseño Qué chulada, ¿eh? Hasta en la parte trasera También tiene Ay, que no se ve ¿Veis? Parece que estoy manchado Pero no he manchado, ¿eh? La maderita aquí La tenemos de color negra Aunque yo que más que madera Esto, sí Supongo que sí No sé si es madera o es plástico Esto habrá que mirarlo ¡Qué chulo! ¡Caja de ritmos! Antes teníamos un sinte Y aquí tenemos ahora La caja de ritmos Analog drum Synthetizer Sintetizador Y caja de ritmos Analógico Los dos compañeros de batalla Que vamos a hacer muchas cositas Me encanta Aquí tenemos todas las conexiones traseras Fijaos qué chulada Tenemos salidas independientes También individuales Salida también de máster Nivel de auriculares Que esto le dará Si sale hacia afuera Anda que no Mola mucho Conexión Doble conexión de auriculares Esto así De entrada está muy bien Aquí tenemos el clock Tanto in como out Y luego tendríamos las conexiones MIDI Y USB Encendido y apagado Y poquito más Y aquí ya nos está marcando todo Bombo 1, bombo 2, snare, clap, rain, cymbals, maracas y zap Una caja de ritmos analógica Que tiene una cara de enchufarlo Pero exagerado Venga, seguimos Vamos a ponerlo por aquí Que no la líe mucho Caja chiquitita Que no pesa mucho ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tiene el Charlie ahí? Venga, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? La voy a abrir así Para que no lo veáis ¿Qué será? ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí está! El juego que me Bueno, el juego que estaba esperando El juego que me faltaba Uno de los juegos que me faltaban De mi infancia El Sonic The Hegel Code 2 El nombre tiene tela De la consola Master System De Sega Es una consola Que tiene unos cuantos añitos ya Nos hacemos mayores Parece mentira Para los jovencitos Bueno, pues esto era Lo que antes ahora Es la Playstation Pues era esto Cartuchito por aquí En perfectas condiciones ¿Qué pasó? Cartuchito Vamos a poner aquí Las instrucciones Instrucciones también Estamos hablando De que esto Tiene tranquilamente 30 años Es una pasada Todo perfectísimo Y ahora vamos a ver La publicidad Amigos La publicidad No se está viendo Ni el juego La publicidad Que antes Había dentro De los videojuegos Cuando lo comprabas En este caso De esta Master System Fijaos Está espectacular Está impecable Esto El Moonwalker Madre mía Tenemos aquí Big Tracy De boxeo Sinobi El Mickey Afterburner Que pasada Y aquí en la parte trasera Pues aquí tenéis La Master System Componentes de la Master System Mandos Pistolas Publicidad de Mega Drive Publicidad de la Game Gear Que ahora sale la Game Gear Micro Atentos He estado mezclando Aquí de todo Retroplayers Progasio Reviews De todo un poquito Vamos a abrirlo A ver que tiene dentro Buah Bueno Aquí lo veis Toda la publicidad De los juegos Super Monaco Yo que sé Moonwalker Que ya os he dicho antes Alguno así a destacar Que sea bastante chulo Que tenemos por aquí Ghost and Ghost Bueno chicos Esto es oro Ahora mismo oro Esto hay que guardarlo Vamos Pues nada Este video rapidito De unboxing De así Que me hacía mucha ilusión De enseñaros lo que me llegaba Tengo otro También Que os lo haré Un poquito más adelante Voy a ir haciendo los videos Poco a poco Porque esto os va a interesar Así que Atentos al canal amigos Soy Charlie Rodríguez Y como siempre Nos vemos En el siguiente video Chao Chau 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 Chau